Silvana, me imagino que muy contentos desde la escuela porque otra vez la respuesta de la gente fue buenísima. Otra vez la respuesta fue maravillosa, el clima nos acompañó, como te dije la otra vez, que venían unos días complicados, pero parece mentira, pero en la escuela nunca llovió. En lo que fue de la semana habrán caído 3 milímetros, pasaban las tormentas por los costados. Una cosa espectacular. Y bueno, eso se vio, el clima acompañó y la gente también. El clima acompañó y la gente acompañó y como verás son las 4 y media de la tarde y todavía sigue estando la gente que no se mueve. ¿No se fue nadie? No se fue nadie. Se fueron un par de personas que tenían que ir al encuentro en Navarro, pero no se mueve nadie. Parece que vamos a seguir hasta la noche. ¿Cuántas tarjetas se vendieron más o menos? Más o menos, cooperador ha llevado la cuenta de 300 tarjetas y 200 más o menos entraron a observar y a consumir a la cantina. Un buen número. ¿Un número muy bueno? Un número muy bueno. ¿El menú cuál fue? El menú fue como el año pasado, de entrada empanada, ensaladas, chorizo, carne y pollo. Y ahora ya están saliendo las tortas fritas también. Ahora están saliendo las tortas fritas, salieron pastafrolas, salieron tortas de chocolate, de vainilla. Había una espectacular de frutilla con crema, pero desapareció. Solo la vi cuando llegó. Y si anduvieron por la parrilla todavía, hay un lechón que se está cocinando, que se va a rifar en unos minutos. Bueno, y como siempre, todo el personal lo vemos acá trabajando, desde auxiliares, docentes, todo. Y como siempre, todo el personal, todos los de Remera Verde y alguno más que no llegó a ponerse la remera, miembros de cooperadora actual y miembros de ex cooperadora y hijos de los hijos de Colombo, del presidente de cooperadora de más de 30 años, también colaboran todos los días. Bueno, y acá detrás vemos los postigos que se pudieron hacer con el almuerzo anterior. ¿Este ya tiene algún destino? Este almuerzo estuvimos hablando con cooperadora y lo más productivo que nos pareció es cambiar los pizarrones y para que pasen a ser pizarras. El año pasado les pusimos plotter, un plotter blanco, y ya empezaron a usar los fibrones, porque muchos de los chicos son alérgicos. Entonces, el polvillo a la tiza les complica un poco la respiración. Entonces, este año ya directamente vamos a pasar a la pizarra que viene de fábrica, la original. Así que los fondos van a ir para ahí. Los fondos van para los salones que todavía no tienen pizarra. Bueno, y vimos también muchos artistas, ¿no? Muchos artistas, muchos de Mercedes. Antes, temprano hubo una peña que trajo un grupo de bombos, todos chiquitos, bailarines, el grupo de PAMI. Y siguen firme. Siguen firme. Los chicos de A Corazón Abierto y se ofreció para cantar como exalumno el chango cisnero. Eso es lindo también, ¿no? Que los exalumnos siempre estén presentes. Los exalumnos nos salieron a buscar estos últimos días para decir, cuenten con nosotros. Cualquier cosa que necesiten, cuenten con nosotros. Y acá están cantando. Bueno, y seguramente el año que viene, más o menos para esta época, estaremos haciendo la misma nota, si Dios quiere. Para esta época o por ahí podemos volver a la fecha de septiembre. Que no hace tanto calor y la sombra nos acompaña un poquito más. Pero veremos que no se nos complique para septiembre. Bueno, Silvana, felicitaciones porque han trabajado mucho, se ve y la verdad que es un éxito. Muchísimas gracias por acompañarnos y siempre estar firme con la escuela. Gracias.